Las chicas acuden con mucha ilusión y ganas de disfrutar de la prestigiosa cita para poner en lo más alto el nombre de San Roque. Por motivos de la pandemia, el evento se realizará sin público. El evento, organizado por la Federación Andaluza de Ginasia Rítmica, contará con las categorías Pre-Mini, Mini-Babies, Mini, Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín Jr. y Senior. A pesar de las medidas de restricción de horarios y movilidad debido a la pandemia, las ganas e ilusión de las niñas del Club de Ginasia Rítmica de San Roque han podido con todos los contratiempos, entrenando a tope al objeto de llegar con buen tono a la final del Campeonato de Andalucía Promesas. San Roque acude a la cita del sábado 28 de noviembre con un total de dos equipos, uno de ellos de categoría Mini, compuesto por ocho gimnastas que tienen previsto hacer ejercicios de manos libres. Se trata del conjunto formado por Marregar, Esperanza Jiménez, Carolina Durán, Rocío y Raquel Menéndez, Daira García, Paula Cano, Aitana Almida y Paula Arco, suplente. Por otro lado, el segundo equipo sanroqueño en saltar al tapiz será en la categoría infantil. Está integrado por seis chicas, Margarita Mena, Laura del Valle, Inés Raimond, Paula Gallardo, Miriam Gil y Marina Mangas, que está de suplente, que realizarán ejercicio con pelota. El conjunto cadete, por su parte, no podrá competir en esta cita del sábado y causa baja. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.